El rugby es un deporte formativo que te enseña valores para toda la vida. No, yo creo que los Pumas transmiten por suerte algo muy bueno en cuanto a valores y demás, pero hay muchísimas selecciones, por no decir todas, creo que las selecciones argentinas transmiten eso, mucho valor, mucho amor propio y demás. Lo que pasa es que después también están las expectativas de la gente con las selecciones. Con los Pumas por ahí las expectativas, cuando uno va a un Mundial, no son de ganarlas. Y por ahí el éxito nuestro está más valuado sobre la performance o lo que uno pueda llevar dentro, lo que pueda demostrar dentro del campo de juego que sobre el resultado. Que ojalá fuésemos a los argentinos y valoráramos todo de esa manera. A la selección de fútbol, por ejemplo, si no sale campeón es un fracaso. Y yo creo que no es así. Se olvida todo el transcurso, el camino, las maneras de que uno llega a hacer las cosas. Y bueno, me parece que pasa un poco más por eso que por lo que... Es más como somos evaluados que concebidos que por lo que uno pueda dar. Creo que todo jugador argentino en cualquier selección deja la vida por la camiseta y eso es algo muy propio nuestro. No, siempre fui muy de ver a mi club y sí recuerdo que me gustaba mucho como jugaban Marguerite y Lanfranco. Digo, los apellidos, por no decir perca y churro, pero eran los dos por ahí jugadores que más me fijaba yo. Es difícil de explicarlo, yo siempre decía que uno puede llegar a jugar con su hermano, puede llegar a jugar con amigos, pero llegar a jugar con la misma persona que represente todo eso es único. Me hizo, no sé, ni hablar en el Mundial 2007 que nos tocó hasta compartir posición en una cancha, algo tan emblemático como el centro de la cancha. Creo que es algo muy difícil de describir, muy difícil de explicar, pero que te voy a repetir, un momento único y de los más grandes que me tocó vivir. Mi lugar en el mundo, en Buenos Aires, donde nací con mi familia.